Pero hay que decir algo, hay que decir algo, y yo creo que es muy importante. Para mí, a mi manera de pensar en la zona, lo que aquí hoy ha sucedido es de gran importancia. Ojalá que todos y cada uno de ustedes lo hayan captado de la manera que yo lo sentí. Porque eso implicaría, compañeros, que necesitamos estar unidos. Solamente la unión nos va a hacer posible que se acercamos a la edad, no hay otra. Y esto se ha demostrado. Yo a mi personal, mi compañero que me atreveo, ustedes nos han dado la confianza de las regiones, periodo 3, 4, 5, periodo 6.